Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volveré a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar estar sin ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso y eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí qué te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Qué siento por ti Música 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 A veces quisiera saber si tú me amas igual Música 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 Con el amor que siento por ti Si tú te fueras de mí